Bueno, ahora voy a tocar el primer solo y después voy a ir explicando qué es lo que toca. Bueno, el solo empezaría en la tercera cuerda, quinto traste, seguiría en el cuarto traste, tercera cuerda, quinto traste, cuarta cuerda, tercer traste, cuarta cuerda. Vuelve a repetirse. Vuelve a tocar lo mismo. Las mismas notas. Mantiene un poco más esta nota. Vuelve a tocar lo mismo. Va al quinto, al cuarto. Vuelve a tocar el quinto y vuelve a tocar el cuarto después. Vamos a todo más lento para que puedan ver cómo es. Y vuelve a repetir lo mismo. Vamos una vez más, más lento. Y vuelve a terminar en el tercer traste de la cuarta cuerda. Luego lo que hace es tocar la cuarta, suelta, y en el segundo traste, presionamos y soltamos. Tocamos la cuarta, suelta al aire. Presionamos. Presionamos. Faltamos. Bueno, después sigue en el traste número 12. Primer cuerda. Segunda cuerda. Primer cuerda. ¿Sí? Para abajo. Para arriba. Para abajo. Para arriba. Repetimos el mismo movimiento dos veces. Y finalizamos con uno solo. Y con ese último le damos un poco de vibrato. Si es que tienen barra de trémolo. Después. Salta la segunda cuerda. Tercer cuerda. El traste 12. Lo que hace es tocar la segunda y la tercera al mismo tiempo en el traste 12. Dos veces. Y después cuatro veces seguidas. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Después de esas cuatro veces, toca la cuarta cuerda. Traste número 14. Y vuelve a la segunda cuerda y a la tercera. Y vuelve a la segunda cuerda y a la tercera. Después en el traste 14. Segunda cuerda y a la tercera cuerda. La segunda y la tercera al mismo tiempo. ¿Sí? Hacemos un bend las dos al mismo tiempo. Dos veces. Y la tercera. Cuando bajamos, soltamos en el traste 12, la segunda y a la tercera. Terminamos en la cuarta cuerda, traste 14. Traste 14. Después de hacer esto. Segunda cuerda, tercera cuerda. Tres veces. Volvemos en la cuarta cuerda, traste 12, la segunda y a la tercera cuerda, traste 12, la segunda y a la tercera cuerda, traste 12, la segunda y a la tercera cuerda. Y terminamos en la cuarta cuerda, traste 12, la segunda y a la tercera cuerda, traste 13, la segunda y a la tercera cuerda. Y terminamos en la cuarta cuerda, dandole un poquito de vibrato. Vamos a ir de nuevo un poco más lento. Y después vuelve a la parte principal. Lo que cabe mencionar, que apenas termina el solo, lo que hace acá es tocar un armónico. Básicamente no apretamos ni en el 5 ni en el 6. Arriba de la cejilla, la parte de metal, ponemos el dedo ahí y no presionamos. Solamente ponemos el dedo arriba, toca la tercera y la cuarta, solamente apoyar el dedo, no presionar, no hacer fuerza, solamente apoyar muy suavemente, es muy sutil y usa la palanca. ¿Sí? No. 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 No.